Hola a todos, bienvenidos al episodio número 2 de Proyecto Japan. Ya sabéis, yo soy Jaume y este es el podcast en el que hablo sobre las cosas que me interesan y sobre todo relacionadas con Japón o con todo lo que le rodea. En esta ocasión os traigo una serie de recomendaciones para que podáis disfrutar de ellas estos días en casa, ya que al menos aquí en España estamos confinados y no podemos salir un poco rollo, la verdad. Pero bueno, con estas recomendaciones espero que se os haga un poquito más llevadero. Todo viene a raíz de que mis amigos del canal de YouTube Aventura Park Japón han subido un vídeo con recomendaciones y he pensado en hacer lo mismo. En recomendaciones de canales de YouTube, podcast, animes, series, cosas que creo que os pueden gustar, que podéis disfrutar sin salir de casa y bueno, pues no me voy a enrollar demasiado, la verdad. Vamos allá. Empezaremos por los canales de YouTube, ¿vale? El primero, obviamente, les voy a devolver el favor y son Aventura Park Japón. Es un canal de YouTube de una pareja. Ellos hablan en catalán. No me refiero a que hablen en catalán porque sean catalanes, sino que el canal de YouTube, el idioma es en catalán, pero está relacionado con todas las cosas de Japón, cosas frikis que a ellos les gustan, curiosidades, sitios de Japón. Bueno, entonces es un canal de YouTube muy recomendable si habláis o al menos si entendéis el idioma catalán, ¿vale? Y si no, pues también. Yo creo que os puede interesar de todos modos. Así que nada, Aventura Park Japón. Por cierto, iré dejando enlaces de todas estas cositas que os voy a ir recomendando. Los dejaré en la descripción y también en el blog, ¿de acuerdo? Pues vamos con la siguiente recomendación que es el canal de YouTube de niponismo de mis amigas Laura y Hira. Tienen un canal de YouTube, son dos chicas que viven en Japón y bueno, pues van mostrando diferentes cosas de la cultura nipona, cosas que le van pasando, sobre todo a Laura porque Hira es japonesa, Laura es catalana, pero vive allí en Tokio y bueno, pues va explicando un poquito su día a día, las cosas que le llaman la atención y siempre que pueden se escapan de viaje dentro de Japón y lo muestran en el canal de YouTube. Además son súper divertidas y la edición de los vídeos me encanta y hacen que sea muy ameno y siempre se aprenden cositas. Muy bien, vamos con la siguiente recomendación que es el canal de YouTube de mis amigos, estoy tirando de amigos, ya os lo digo, que es el canal de YouTube de Freaky Room, de mi amigo Ape, que Freaky Room es un podcast que bueno, en realidad lo graban en vídeo, no lo suben a podcast, es como un podcast en vivo digamos, que hacen al menos como mínimo una vez al mes, una o dos veces al mes y donde hablan de videojuegos, entonces en este podcast se hablan de novedades, de videojuegos, sobre todo juego retro y bueno, también hay algunos vídeos que han subido porque él ha estado en Japón también y le gusta mucho todo este rollo, todo este ambiente, todas estas cosas que nos gustan a nosotros, que por eso estáis aquí escuchándome también, que sois una freaky, que yo lo sé, pues bueno, os recomiendo que si os gustan los videojuegos y sobre todo el mundo retro, vayáis ahí al canal de Freaky Room, le echéis un ojo porque seguro que os gusta. Siguiente recomendación, aquí nos salimos un poquito de lo que es Japón en general y es el canal de YouTube de Judith Tiral, a esta chica no la conozco en persona, tengo buen rollo con ella por Instagram y por las redes, pero no nos conocemos en persona, aunque espero poder hacerle una entrevista algún día y bueno, ella es una chica que tiene un canal de YouTube, de viajes sobre todo y va mostrando diferentes lugares del mundo, pero tiene una versión muy personal y habla de una manera y engancha, es una tía que cae bien, una tía que engancha y siempre, siempre, siempre aprendo cosas que en otros canales de YouTube o en otros blogs o en otros sitios no aprendo, no solo de Japón, también tiene algunos videos en Japón, sino en todo el mundo, así que nada, os recomiendo el canal de YouTube, de Judith Tiral también, igual que los otros tres que os he recomendado, recordemos Niponismo, Aventura Park Japón, Freaky Room y por último Judith Tiral, son unos de mis canales de YouTube favoritos y os los dejo pues por si los queréis mirar estos días que estáis en casa. Vamos con más recomendaciones, en esta ocasión os voy a recomendar cuatro podcasts, cuatro podcasts que tienen que ver con Japón, ¿de acuerdo? Y el primero es Japonizados, Japonizados es un podcast que llevan varios chicos de Valencia y está súper, súper, súper bien, hablan de los viajes que han hecho Japón y de diferentes cosas de la cultura japonesa. Son podcasts que es un poco variado porque a veces dura 20 minutos y a veces dura dos horas, pero la verdad es que es fácil de escuchar, lo llevan muy bien, caen muy bien esta gente, la verdad son muy divertidos y no lo digo porque una vez me entrevistaran y tengamos ya cierta relación, pero yo creo que es uno de los podcasts referentes en cuanto a Japón se refiere en español, o sea que yo creo que os va a gustar mucho. Y después de Japonizados tenemos a Gaikan, Japan Limited Podcast, es un chico de aquí de Barcelona que tiene una, si no me equivoco, no lo conozco en persona, espero algún día hacerlo, y si no me equivoco tiene una tienda de videojuegos aquí en Barcelona y bueno pues imagino que debido a eso también pues viaja frecuentemente a Japón a lo largo del año y empezó subiendo su podcast pues bueno narrando y comentando sus idas y venidas a Japón, pues las movidas del aeropuerto, cosas que se va encontrando allí, etcétera, etcétera. Y al final pues ha acabado creando un podcast con invitados y con más gente de vez en cuando y bueno pues contando todas sus aventuras digamos de cosas que le pasan en Japón y cosas que opina él y bueno es un podcast muy personal y eso es una de las cosas que me gustan porque a veces escuchamos podcast que son, hablan pues de Japón en este caso, ¿no? Por ejemplo pues podcast que hablan de Japón, pero en este caso habla de Japón desde su punto de vista muy personal y eso a mí es lo que más me gusta. Gaikan Podcast, dejaremos el enlace en la descripción también. Siguiente recomendación, no podía olvidarme de mis amigos y compañeros de Japofan, que es un programa de radio que se emite a través de internet en Cultura FM, pero también lo podéis encontrar en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en todos lados prácticamente yo creo. Y bueno pues es un canal, hay un canal, bueno es un programa de radio, un podcast donde hablan de diferentes cosas de Japón, curiosidades, manga, anime y me gusta muchísimo porque entrevistan a gente muy diferente, ¿no? Pues gente que tiene relación con Japón y que nos pueden aportar un punto de vista de algunas cosas que de alguna otra manera pues no la tendríamos, ¿no? Pues he visto que han entrevistado a historiadores, he visto que han entrevistado a gente que se dedica a la música, una entrevista también escuché a un japonés que tiene una tienda de tofu en Barcelona, o sea cosas que no encuentras en otro sitio, o sea que muy recomendado, Japofan para todos vosotros, os recomiendo que os suscribáis igual que a japonizados y a Gaikan Podcast. Y vamos con la próxima y el último, con el último podcast que os quiero recomendar, me estoy liando un poco, son las 11 de la noche casi, no puedo hablar muy fuerte, me estoy cortando un poco porque en casa está la gente aquí viendo la tele y tengo que hablar un poquito más bajito, si no me gusta como queda repetir el podcast, pero de momento seguimos. Os recomiendo el podcast de Maji-chan in Japan, es una chica, Maji-chan, que vive en Tokio desde hace 7 o 8 años y es quizá el podcast más personal de todos, porque el podcast se limita a, bueno se limita, habla de varias cosas, pero sobre todo nos explica su vida en Japón, cómo fue, cómo llegó, cómo fueron sus primeros trabajos y todas las peripecias por las que ha tenido que pasar hasta el día de hoy, ¿vale? O sea que es un podcast muy personal, ya os digo, es una chica encantadora, tuve la oportunidad de quedar con ella para comer porque vino aquí a Barcelona a ver a la familia y amigos y le dije de quedar y quedamos para comer y es simpaticísima, me cae muy bien, o sea que un saluduito y un beso y un abrazo enorme desde aquí, Maji-chan. Y bueno, pues lo dicho, espero que os gusten estos cuatro podcasts, hacemos un pequeño Remember, japonizados, Gaikan Podcast, Japofan y Maji-chan in Japan. Encontraréis los links en la descripción también. Y seguimos con más recomendaciones, os voy a recomendar cuatro animes, espero que os gusten. El primer anime de todos es High Score Girl, es un anime de, bueno de momento hay una temporada, a puntito a puntito estamos ya, creo que el 6 de abril se estrena la segunda temporada, es un anime que está en Netflix, os recuerdo el nombre, High Score Girl y bueno, pues es la historia de un chico y una chica que les gustan muchísimo los videojuegos y van explicando pues desde que son jovencitos, desde que son niños prácticamente y van quedando para ir a recreativas hasta que bueno, conforme van pasando los capítulos, estos chicos van creciendo y bueno, no es el típico anime de amor, aunque sí que hay partes así un poquito de amor, pero el anime se centra sobre todo en videojuegos y me encanta porque si os gustan los videojuegos y el mundo retro es muy fiel y salen videojuegos antiguos y ves como juegan a consolas antiguas y te explican cosas muy curiosas del mundo retro de los videojuegos, pues que de otra manera pues sería, bueno que en otras series pues no te explican estas cosas y a mí me gusta mucho por eso, así que os la recomiendo High Score Girl y la siguiente recomendación nos vamos a un anime totalmente opuesto, que es Baki, con B-A-K-I se escribe del letreado, B-A-K-I, de momento hay dos partes, en total 26 episodios y bueno, a ver, es un anime de hostias, vale, es un chaval que es súper fuerte y supuestamente su padre es el más fuerte del mundo y bueno, pues hay una serie de personas pues que le quieren zurrar porque, bueno, no voy a desvelar mucho la trama, pero bueno, no es que la animación, o sea, está muy bien, el dibujo me encanta, a veces la animación no sería, bueno, no es el anime mejor animado para mi gusto, pero es que la historia engancha, o sea, estoy viendo el anime y digo, no es el mejor que he visto, pero me engancha y cada capítulo acaba que tenga ganas de ver el siguiente, o sea, que estoy deseando que saquen otra temporada, de momento ya os digo 26 episodios, en Netflix los tenéis y bueno, pues muy chula, muy recomendable también. Otra serie que podéis encontrar en Netflix es Rilakkuma y Kaoru, no sé si conocéis a Rilakkuma, esta mascotita, este osito tan mono, pues en Netflix hicieron una serie de, bueno, pues de las aventuras de este osito con su dueña, que es Kaoru, que es una chica y bueno, me gusta mucho porque es una serie, no te voy a decir lenta, pero sí que es una serie muy tranquila, una serie en la que las cosas transcurren a un ritmo muy calmado, con una música tranquilita y bueno, se deja ver muy muy bien, los capítulos además no son muy largos, hay un total de 13 episodios y bueno, pues si os gusta, no es anime, eso sí, es como animación 3D, creo que no, de hecho creo que es stop motion, mira lo que te digo, debería informarme bien, pero bueno, sin duda no conozco a nadie que la haya visto y no le haya gustado, así que muy recomendable. Y nos salimos de Netflix un momentito, me vais a permitir que nos vayamos a Amazon Prime Video, Amazon Video, Prime Video, no sé cómo se llama, da igual, seguro que vosotros lo sabéis encontrar, además dejaré el link en la descripción, que es una serie que se llama Inuyashiki, ¿vale? The Last Hero, es un anime de, bueno, pues digamos que la sinopsis es un hombre de 50 años, pero que tiene aspecto de viejo por una enfermedad que tiene y bueno, se encuentra paseando su perro por el parque, está el tío asqueado de la vida, su familia le repudia, no tiene amigos ni nada y de repente pues como que le cae una nave, como una nave extraterrestre o un ovni o algo así encima y digamos que resucita y poco a poco se va dando cuenta de que es un cyborg y bueno, es eso, que lo han convertido en robot y comienza a descubrir una serie de poderes que él tiene y la cosa se va complicando porque luego resulta que hay otra persona que también ha adquirido esta serie de poderes porque también se ha transformado y los quiere usar pues para hacer el mal y entonces él es como el superhéroe que tiene que detener eso, pero no es la típica serie de superhéroes, la verdad es que es muy recomendable, es una trama, es fantástica, la animación es espectacular, a mí me recordó un poco a Death Note, el nivel de enganche que me dio este anime, son 11 episodios y me los vi súper rápido porque la verdad es que está muy bien, está muy bien, lo he dicho, Inuyashiki en Amazon. Y bueno, y para terminar os voy a recomendar cuatro series, de acuerdo, cuatro series digamos de imagen real, de hecho os voy a recomendar una serie completa, os voy a recomendar un par de series y un documental, la primera serie es Midnight Dinner Tokyo Stories, esta es una serie que si no me equivoco está basada en un manga y va de una izakaya, de un bar en Tokio y bueno, todas las cosas que le van pasando a la gente que va pasando por el bar, digamos que la mayoría de acción, la mayoría de historia sucede en el bar y con los personajes en el bar, pero luego de vez en cuando ya cada capítulo se basa en una de las personas que van al bar y se salen del bar, entonces vemos cómo es el día a día de estas gentes y las cosas que le pasan y está muy muy bien, yo esto os aconsejo que os veáis uno o dos capítulos y si os gusta, os gustarán el resto, si veis uno o dos capítulos y no os gusta, pues apaga y vámonos porque todos los capítulos tienen un ritmo y un rollo bastante parecido. Hay dos temporadas en Netflix ya, en total son unos 20 episodios y bueno, pues la verdad es que se dejan ver muy fácilmente y bueno, es muy japo, la verdad es que es todo muy pausado y bueno, también nos deja ver una manera de, nos deja ver la manera de ser que tienen los japoneses y eso me gusta, eso la verdad es que está guay, es muy real todo. Ahora os voy a recomendar un par de series que, bueno, directamente empiezo con la primera se llama Street Food, son nueve episodios que hay en Netflix y va de comida callejera, son como pequeños documentales de una horita aproximadamente y cada episodio pues se centra en un país distinto, de acuerdo, y el capítulo número 2 concretamente se centra en Osaka, en una izakaya que tiene un señor mayor en la calle, como os digo es documental, con lo cual todo es real, no es una serie, son como pequeños documentales, es una serie documental se llama, si no me equivoco, y bueno, la verdad es que está muy muy bien, yo me vi primero el de Japón pues porque me gusta Japón y digo, venga, vamos a verlo, pero a raíz de ahí me vi el resto del tirón porque es que la verdad es que están muy 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 bien. Y de la misma manera me paso con la siguiente serie que os voy a recomendar, que es Sexo y amor, que lo mismo es una serie documental de... bueno, pues te muestran cómo llevan el tema de las relaciones sexuales y amorosas en diferentes ciudades o en diferentes países del mundo. Lo curioso es que el primer capítulo de todos es en Tokio, es en Tokio, entonces te explican y puedes ver cómo es la sociedad japonesa a la hora de hablar de sexo y de amor, por eso la serie se llama Sexo y amor en todo el mundo. Lo dicho, me pasó lo mismo que con la anterior serie, que con la de Street Food, que me vi el primer capítulo porque salí a Japón y a raíz de ahí me he comido todos los capítulos con patatas porque es que está súper bien, está súper bien esta serie y la verdad es que ahí con algunos países te quedas muy loco. A veces cuando nos pensamos que en Japón con el tema de las relaciones y el sexo y tal pues como que son un poco más introvertida la gente y un poco especial, te das cuenta que no, no, no. Que en Tokio son bastante normalitos comparados con otros países. O sea que os animo a ver todos los capítulos porque de verdad que os va a sorprender. Y ya para terminar, mi última recomendación y con esto me callo ya y terminamos el podcast de hoy. Os voy a recomendar, bueno por cierto, todo lo de ahora era en Netflix, igual que os he recomendado tres animes de Netflix y uno de Amazon, pues esto es lo mismo. Las tres series que os acabo de decir están en Netflix y el siguiente documental está en Amazon. Y es muy curioso, esto lo descubrí yo poniendo Japan en el buscador de Prime Video, de Amazon Video, no sé cómo se dice, de Prime Video, ¿no? Y puse Japan y me salió un documental que se llama Big in Japan. Y oye, una auténtica locura. Pues son unos chavales, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, eran australianos, ahora no me acuerdo bien, o canadienses, no me acuerdo. Y bueno, pues todo viene a raíz de un chaval que le gusta mucho Japón y tal y dice, oye, yo quiero hacerme famoso en Japón. Y entonces involucra a dos amigos suyos, un cámara y un guionista y tal. Y nada, se van los tres a Japón. Bueno, pues para ver de qué manera el colega de ellos se puede hacer famoso o se puede empezar a ganar la vida y ser reconocido en Japón, ¿vale? Es una auténtica locura porque la verdad es que es como un documental narrando la historia real de este chico y te quedas muy loco con las cosas que llega a hacer, ¿vale? La verdad es que no quiero spoilear mucho porque es digno de ver, es un documental, se ve fácil. Y mola porque hay también pues él como que entrevista y va hablando con gente que no es japonesa, pero se ha hecho famosa en Japón por diversos motivos, ¿no? Entonces es como buscando la fórmula de cómo hacerse famoso en Japón sin ser japonés, siendo extranjero. Entonces muy entretenido. De nuevo, hacemos un resumen. Series que os acabo de recomendar. Midnight Dinner, Tokyo Stories, Street Food, Sexo y amor en todo el mundo y el documental Viking Japan que encontraremos en Amazon. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast, espero que os hayan gustado estas recomendaciones, que le echéis un ojo. Si acabáis escuchando o viendo alguna de estas cosas que os acabo de recomendar, me encantaría que me lo dijerais a través de Instagram o Twitter en arroba proyectojapan y que me sigáis también porque me encanta tener el contacto con la gente que me sigue. Como sabéis, este proyecto ahora lo he relanzado y hacía años que lo tenía bastante paradito el tema del podcast. He ido subiendo vídeos, pero el podcast se ha vuelto ahora. Así que nada, lo dicho, seguidme también en YouTube y en iVox, Proyecto Japan. Espero que nos veamos en el siguiente episodio de este podcast, que todavía no sé de qué va a ir ni cuándo va a salir, pero espero que sea muy prontito. Un abrazo y hasta pronto.